Audio Relatos Afortunado Pero Desconocía lo afortunado que era Sus padres habían muerto ya hace tiempo Su mujer lo abandonó tiempo de después Su único amigo falleció en un trágico accidente Nunca tuvo hijos No obstante, poseía aquello que todos tenemos en nuestro interior Pero Desconocía lo afortunado que era Su fingida mirada alegre Su falso coraje Sus sueños inconclusos e inacabados La torpeza en su trato Pero Desconocía lo afortunado que era Y sin embargo Un día despertó Era un día cualquiera Se miró al espejo Una lágrima rodó por su mejilla Su sonrisa Dejó de ser amarga Pero Desconocía lo afortunado que era Y volvió a reír como antaño Todo lo que había sido Estaba condensado en un lugar mágico Evocó aquel rincón olvidado Y accedió a él Las caricias de sus amantísimos padres Los tiernos besos de su mujer El amable y cálido abrazo de su amigo El anhelo de haber soñado con tener un hijo Todos esos recuerdos eran su vida La ilusión que nadie le podía arrebatar Entonces se dio cuenta Lentamente Era afortunado Porque nadie le podía quitar eso La ilusión de recordar En cada instante De su maravillosa vida Espero que sepáis La negatividad Os hará libres